Hola mundo que tal estáis, nos doy la bienvenida a este nuevo video más de los que estamos haciendo de Haskell y vamos a avanzar con funciones que están específicamente diseñadas para duplas, dentro de las duplas recuerden que según el tamaño tienen diferentes nomenclaturas, si son de dos elementos duplas, si son de tres elementos triplas y así sucesivamente, pues estas funciones que vamos a ver son exclusivas para duplas, que nos sirven para devolvernos el elemento que esté en según que posición queramos encontrar, recuerden que si yo por ejemplo tengo una lista, y tengo aquí dos elementos, perdón, aquí tengo dos elementos, tengo por ejemplo uno y dos y quiero acceder a uno de ellos a través del índice hacia lo siguiente, ponía lista, doble cierre de admiración y después el índice que yo quería acceder, por ejemplo el índice cero me daba como resultado el dato que se encontraba en esa posición que es uno con esa cadena, ok, bueno pero si yo quiero hacer esto con una dupla no funciona así, por ejemplo yo aquí tengo una dupla y ahora ya no con sete sino paréntesis recuerden, y aquí tengo por ejemplo uno y aquí ya como ya vimos que puedo mezclar tipos de datos pues vamos a mezclar dos, no da ningún problema pero si yo quiero acceder a la posición cero da error, si yo quiero hacerlo de otra forma como quizás ustedes estén acostumbrados con otros lenguajes ya ven que no funciona o si bueno, si quiero hacerlo con paréntesis no funciona, en fin, las diferentes opciones que puede haber de otros lenguajes no funciona, entonces cual es la forma, si yo aquí tengo esta dupla con esos valores, cual es la forma de poder acceder a esos elementos, bueno pues las funciones que se utilizan son las siguientes, ponemos fst de first y después ponemos la dupla y nos devolvería el 1, la primera posición, si queríamos hacer la segunda pondríamos snd de second y después pondríamos dupla y nos devolvería la segunda posición, igualmente puedo hacerlo indicando directamente una dupla, aquí yo podría poner true y un 4.8 y me devuelve la primera posición, así que no es necesario poner el nombre de una dupla que hayan creado directamente como ya se imaginan ustedes, sino simplemente poniendo la función y después ya la dupla de la que quieren extraer tanto el primer elemento como el segundo, recuerden fst para el primero, first y snd para el segundo, second. Bueno pues este es el video que hemos hecho de estas dos funciones únicamente diseñadas para dupla, espero que te haya gustado, así que puedes darle like, compartir, suscribirte y nos vemos en más videos, un saludo. ¡Gracias!